suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones cuál es la oportunidad para realizar una corrección a una declaración de renta para evitar el pago de una sanción tributaria cuál es la diferencia entre una corrección voluntaria y una corrección luego un emplazamiento por parte de la DIAN entonces pues cuando usted quiere hacerle correcciones a una declaración y le va a aumentar el saldo a pagar porque no toda corrección genera movimiento en el saldo a pagar hay correcciones para el patrimonio o te equivocaste con ciertos ingresos pero son ingresos no grabados pero entonces solamente cuando se va a alterar el saldo a pagar que se va a aumentar el saldo a pagar o se va o incluso se va a disminuir el saldo a favor el artículo 644 dice que sería el 10% del mayor valor a pagar pero que te puedes ahorrar esa sanción si la corrección la haces antes o a más tarde si antes del vencimiento vamos a mirar acá el 644 del estatuto tributario si la corrección la haces antes del vencimiento porque usted por ejemplo había madrugado a presentar la declaración unos 15 días antes del vencimiento y luego se da cuenta del error y la corrección la hace antes del día del vencimiento entonces no hay sanción de corrección listo terminamos aquí artículo 644 del estatuto tributario 644 si entonces sanción por corrección dice este es el 10% exacto miren lo que dice entonces dice por ejemplo que si es el 10% el mayor valor a pagar o menor saldo a favor según el caso que se genere entre la corrección y la declaración inmediata anterior cuando la corrección se realice después después del vencimiento entonces si usted hace la corrección a más tardar el día del vencimiento haga todas las correcciones que quiera entre la entre el momento en que presenta la inicial y luego a esa le dice otra corrección y luego a esta le dice otra corrección y a esta le dice otra corrección todas estas correcciones que quieras hacer si las haces antes del día del vencimiento no tienen sanción de corrección si las hace después del día del vencimiento entonces ya se originaría el 10% y el siguiente inciso dice el 20% el mayor valor a pagar o menos saldo a favor según el caso que se genere entre la corrección y declaración inmediata anterior si la corrección se realiza después de notificado el emplazamiento ahí sí ya no es el 10 sino el 20 si es la ley en la que primero te emplaza y te dice que tienes un error en la declaración pero antes de que la ley en te emplace entonces sería un 10% y ese 10% se calcula sólo si la corrección la estás haciendo después del vencimiento